No pienso ir a tus marchas de donde no sé si volveré vivo Donde tal vez la marcha de sangre, aunque de justicia es mi hambre No hambre de humanos, no de mis hermanos Las marchas se encabezan por hombres invisibles Son mártires de sus paradas, aunque los muertos sean otros Son todos y yo soy uno Somos todos y no eres uno Si no matas a alguien, tú no eres el estadio ¡Aplausos! 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 Para mí fue un reto y creo que ha sido uno de mis grandes... El dolor nos engrandece, nos hace fuerte, pero necesitamos encauzarlo, porque lamentablemente en estos tiempos estamos sufriendo de lo mismo. Esto es una canción precisamente para recordar a todos aquellos hermanos que fueron caídos, los que tristemente siguen cayendo por el simple hecho de luchar por sus derechos. Esto se llama Octubre. Una beca la atravesa en el cielo, triste incidente en la historia de un pueblo. Tomar conciencia y son heridos en la memoria, se pagó con sangre el alto vuelo de los sueños. ¿Dónde están los culpables? Que de pie aplaudieron, su derecho a hablar. Y las ventanas fueron trincheras de cobardes, cerdos disfrazados y en sus manos montes blancos. Soldaron sus balas sobre niños desarmados, que ganaron la calle logrando un honor del pueblo. ¿Dónde están los culpables? Que limpiaron las calles y se llevaron los cuerpos. ¿Dónde están los culpables? Yo creo que de las grandes derrotas, son los amigos que se fueron quedando en el camino y que lamentablemente no comprendieron los cambios o la evolución del ser humano. Y pues se fueron perdiendo, pero pues al final de cuentas los sacrificios son parte del éxito. Y yo estoy dispuesto a alcanzar mi sueño y alcanzar mis éxitos, a pesar de los sacrificios. Para mí es un paso hacia adelante. Espero que sea el primero de muchos alcanzables, ya que próximamente viene un segundo disco y casi casi de la mano vamos a empezar a grabar ya el tercero. Entonces, el trabajo es lo que nos hace avanzar, el soñar es lo que nos impulsa a creer que podemos ir, estar en cualquier lugar, en cualquier foro. Y siempre el foro en el que nos presentemos tiene un nivel de importancia, porque así es el escenario. El escenario es esa parte de tu vida que tienes que dar lo mejor de ti cuando te gusta el escenario. Entonces, pues yo los invito a que sigan mi trabajo. Mi nombre es Román, me encuentran en redes sociales como Trova en México o Román. Y espero que les guste este género musical, el cual siempre voy a estar dispuesto y muy contento de compartirlo con ustedes. ¡Gracias! 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 Pero como que están muy serios. Están muy serios. ¿Qué les parece si cada vez que yo hago un silencio ustedes gritan... ¡Wow! ¡Este! ¡Este! Vamos a ver. Pero que suene parejo. ¡Wow! De decir tantas mentiras, como caberá en tu boca, tu morante hipocresía. ¡Wow! 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 Si después de la vuelta pasa, el poder será contigo. No hay que ser distancia, no se valió a ser bonito. No puedo volar, el sol me vengo. Yo puedo volar, el sol me vengo. Yo puedo volar, el sol me vengo. Yo puedo volar, el sol lino Yo puedo volar, el sol me contreigo. De todo su corazón. Yo quiero portaico. La razón no justifica mi sangre Solo es motivo para ver Lo valiente que somos todos Los héroes de a montón Mi tierra es de valientes Cinco contra uno y por qué no Este tiene sus ideas Pero nosotros tenemos las armas Y somos más Claro entenderás Son todos Y yo soy un amor Somos todos Y tú eres uno Si no matas a alguien Tú no eres esta tierra Me miras, te miro Es tu sangre o la mía La que está en el suelo De qué no sirvió de nada Si un arma nos vio la razón No pienso ir a tus marchas De donde no sé si volveré vivo Donde tarde es la marcha de sangre Aunque de justicia es mi hambre No hambre de humanos No de mis hermanos Las marchas se encabezan Por hombres invisibles Son lácteos de sus paradas Aunque los muertos sean otros Son todos Y yo soy uno Bien, un saludito por allá Pues aquí vinimos a ver al buen Román Aquí al Museo José Luis Cuevas Con su propuesta muy interesante A mí me gusta muchísimo Soy fan prácticamente desde que lo conocí Pues fue muy gratis escucharlo Bien Y también tenemos a H Castillo Saludos a todos Y lo mismo Estoy muy contento de haber podido venir a este evento La verdad También soy muy, muy fan de Román Me encanta su trabajo La propuesta que trae es muy interesante Muy variada también Y bueno, siempre es un gusto verlo Y estoy feliz de que esté en estos tipos de escenarios Y... Gina Digo, no hay mucho que pueda decir Diferente a lo que ellos han dicho La verdad es que ver a Román siempre ha sido Una experiencia nueva Siempre tiene algo diferente que dar La verdad es que siempre es algo muy contenta Y deberían darse una oportunidad de escucharlo Habrá que pensar en los dos Porque hoy también es un buen día Para decirte a mi amor ¡Bravo! Así, muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!